Pero el Barcelona no espera a nadie, y no puede esperar a nadie, y no van a caber, y no van a caber todas Y ahora lo estamos viendo, y lo vamos a seguir viendo La élite es, o eres futbolista de élite, o no tienes sitio, o no tienes cabida ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado Y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos FUTFEM Bienvenidos a un nuevo directo, gracias por estar acompañando una nueva transmisión Si estáis viendo esto más adelante en Youtube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo Que si sos nuevo en el canal, os suscribáis y activéis las notificaciones Y que si queréis estar acompañando en los directos, me sigáis también en el canal de Twitch, Marcos FUTFEM, en todas las redes sociales Vamos a empezar con el repaso de fichajes, rumores y actualidad Hoy tengo apuntados un fichaje ya confirmado Y dos rumores bastante probables Vamos a empezar con el primero de ellos, que como podéis intuir Es la llegada, entre comillas, de Alejandra Bernabé al Chelsea Movimiento impensado, que nos ha pillado a todos de sorpresa La jugadora española firma por el Chelsea Se irá cedida la próxima temporada de nuevo a la Real Sociedad Donde ya estuvo cedida esta temporada por parte del Atlético de Madrid ¿Qué me parece este fichaje? Como siempre, primero pensando como seguidor del Chelsea Me parece que es una incorporación en la que tienes mucho que ganar y nada que perder Me parece muy interesante, principalmente por eso A día de hoy, Alejandra Bernabé está para ser titular O para la élite, la absoluta élite europea Pues yo creo que no Tiene todavía facetas por mejorar Creo que a nivel defensivo tiene algunos matices para ser mejor defensora Y seguramente a nivel físico también A pesar de ser una jugadora que va bien hacia arriba Y que tiene desborde Pero yo creo que con este movimiento Y sobre todo teniendo en cuenta que sale cedida de nuevo Lo que busca el Chelsea es tener una futbolista En la que poder confiar en el futuro para el lateral izquierdo Porque no hay, y lo hemos comentado muchísimas veces No hay demasiadas laterales zurdas de primerísimo nivel Que sí, que Alejandra Bernabé no lo es a día de hoy Pero podría serlo Con que tenga una evolución razonable Por lo menos para ser jugadora de plantilla Para pertenecer al primer equipo Lo va a ser Lo va a ser sin ningún atisbo de dudas Además, imaginais las declaraciones que ha hecho Sí que parece que van en la línea de Se busca una lateral Y ha hablado de Bernabé como una jugadora Con muy buen golpeo Que lo tiene Y con capacidad para sacar balón desde atrás Cosa que muchas veces Ha adolecido el Chelsea Durante muchos, muchos años Y durante mucho tiempo Una jugadora que por el flanco zurdo Tenga ese buen toque O tenga esa capacidad Esa precisión Para poder avanzar también Desde el flanco zurdo Este año Con la llegada de Ashley Lone Seguramente en el lateral derecho O ya veremos si en el izquierdo Lo va a tener Va a ganarlo Sigue faltando En primer equipo Para 2023-2024 Una jugadora Para el lateral izquierdo Pero de cara a futuro A mí es una incorporación Que me gusta Lo que vimos esta temporada pasada Sobre todo La primera mitad El primer tercio de temporada Vamos a decir La primera vuelta de Alejandra Bernabé Es muy seria Es muy buena Con la Real Sociedad Luego la Real se cae Alejandra Bernabé De hecho Acaba jugando menos En el tramo final Y juega bastantes partidos Juega bastantes partidos Y Sarne también En esa posición Pero había dejado Sensación de Jugadora Con muchísima proyección Jugadora potencial Potencial selección española Potencial Estar en un equipo En un equipo grande Insisto Creo que la cuestión Con el Chelsea Es asegurarse una futbolista Para ese puesto en el futuro Y que es una posición Que todavía no han cubierto Para este año Y veremos si lo hacen O vuelve a jugar Nim Charles ahí Vuelve a jugar Yes Carter La marcha La Real Sociedad La cesión A la Real Sociedad También para la futbolista Y para la propia Real Como anillo al dedo Porque la Real Sociedad Es un equipo Que potencia muchísimo A las laterales Que avanza muchísimo En el juego Por mediación De esas futbolistas Situadas en banda Lo hemos visto Con Natalia Arroyo Durante bastantes temporadas Y tanto a la Real Sociedad Que esta temporada En el lateral derecho Por ejemplo Se ha quedado un poco más Un poco más flojo Un poco más Más coja Como con Alejandra Bernabé En el izquierdo Como para la propia Futbolista Tener un año más De evolución De asentarse De adquirir conceptos Adquirir experiencia A mi me parece Que encaja Perfectamente Con las Con las necesidades Que puede Llegar a tener Tanto Chelsea Como la propia Como la propia Futbolista 22 años Tiene todavía Mucho margen De mejora Vale No tiene de 19 Tiene 22 Pero sigue siendo Una futbolista Muy joven Y a mi es un fichaje Que me gusta Voy a volver a Comentar lo mismo A día de hoy El Chelsea Sigue necesitando Una lateral izquierda No me voy a cansar De repetirlo Pero al menos Parece que sí Que están investigando En el mercado Y no hay tantas No hay tantas Para ahora O para el futuro Por lo tanto Asegurarte una Que puede salir muy bien Me parece una buena Estrategia Vamos con el segundo Nombre del día Que es el de Laia Codina Todas las Informaciones Apuntan que No va a seguir En el FC Barcelona Que el FC Barcelona Va a posibilitar Su salida Restricción de Contrato Y que tiene Varias ofertas De diferentes Clubes Internacionales Que no va a seguir En la En la Liga F No voy a entrar A valorar La conveniencia De los clubes Que han salido Como Como información Porque tampoco sé Cuál es la Realidad Pero pensando Pensando en En la Yacudina Desde luego Que es una Salida Que tiene Tiene todas Las papeletas De ocurrir Y todo el sentido Del mundo Puede que no sea Restricción Pero va a ser Muy a la baja Porque al Barcelona Creo que Es lo que venía comentando Le interesa Le interesa Liberar una ficha Y volvemos A lo de siempre La Yacudina Es una buena Defensora A mi es una Jugadora Que me parece Que tiene Margen Para ser Una Una central De muy Buen nivel Pero el Barcelona No espera A nadie Y no puede Esperar a nadie Y no van a caber Y no van a caber Todas Y ahora lo estamos Viendo Y lo vamos a Seguir viendo La elite Es O eres Futbolista De elite O no tienes Sitio O no tienes Cabida Es una buena Jugadora Pero no Te da Para ser Titular O para Ser tan Fiable En el Futbol Que Barcelona En los Partidos Gordos Porque En la Liga F Hay Sobre todo En el caso Del Futbol Club Barcelona Hay Un 80% De partidos En los que Pones a Codina Con Mapi León Rolfo Y Lucy Bronze O haces Rotaciones Y metes También a Nuria Rábano En la Izquierda Y lo Vas Y lo Vas A solventar Igual Y lo Vas A ganar Igual Dependiendo De que Alineación Pongas Pero Incluso Con La Alineación B Seguramente Si Pero lo Que le Interesa Al FC Barcelona Es tener Recambios De Absolutas Garantías Y yo Creo Que a día De hoy La Yacodina No lo Es Y que Podría Llegar A serlo Y Podría Llegar A volver Al FC Barcelona Como puede Suceder Con otras Futbolistas Que salen De cantera En el caso De Codina Si que llegó Al primer Equipo Pero bueno Sale cedida Volvió No tiene hueco Tiene la evolución Necesaria Pues que vuelva Es que al final Es a lo que te lleva El mercado Y es a lo que te lleva La competencia Veremos Esa Esa Ficha Que se Libera Para quien Para quien Va O para quien Cae Y que movimientos Más Hace el FC Barcelona Porque ya ha llegado Ona Valle Torrejón Tercera Central Cuarta Central Dependiendo De como Quéramos Valorar También A Jana Que también Está También está En plantilla Engen Tercera Central Yo creo Que va A empezar A usar Mucho Esta opción Ona Porque no Hay más Espacio En el En el Centro Del campo Ya tienes Dos Pivotes De primerísimo Nivel Creo que va A ir cambiando Mucho De posición Engen Pero yo creo Que va A jugar Va a jugar Bastante Como Como central Esta temporada Sobre todo Para dar descanso A las dos Titulares Y Y veremos Y último tema De los que tengo Anotados Que ya lo hablamos En el Penúltimo Directo Es el adiós De Seila Guijarro Al Villarreal Pero quiero Insistir Quiero recalcarlo Suena que se va a ir Al Atlético de Madrid Seila Guijarro Ha hecho Un temporadón Con el Villarreal Y siempre ha cumplido Siempre ha hecho Un gran trabajo Con el equipo Con el equipo Groguet Lo que no sé Es si es Lo que necesita El Atlético De Madrid También se Se lee Se dice Que Stascova Va a volver A Italia A Milán Que deja El conjunto Colchonero Mejora Seila Guijarro A Stascova Yo creo Que mejora En cuanto a Características Creo que te puede Dar más Cosas Pero el perfil De delantera Es más o menos Similar Es una delantera Corpulenta Es una delantera De área Que va bien Por arriba Y a que va a jugar El Atlético de Madrid Volvemos al problema De siempre Si el Atlético de Madrid Va a pretender Ser un equipo Con posesiones Altas De balón Con mucha Combinación Por dentro No sé Si Es la mejor Opción Te puede jugar Bien Fuera del área De espaldas Si Pero seguramente Hay otros Hay otros Perfiles Que sean más Interesantes Que el caso De Seila Guijarro Igualmente Veremos Luzmila Como vuelve De lesión Porque volverá También la próxima La próxima temporada Y si finalmente Se queda Llivade En el caso De que el Atlético De Madrid Prueba a ser Un equipo Contragolpeador Un equipo De Balón a banda Y dribbling Y centro al área Creo que tienen Las características Idóneas Para Para triunfar Igual que Igual que Wifi Por ejemplo Que también está En plantilla Creo que incluso Puedes plantear Un doble 9 Con un 4-4-2 Jugar mucho más directo Jugar mucho más incisivo Por banda Pero hay que ver A lo que quiere jugar El Atlético de Madrid De De Manolo Cano Porque no lo sabemos Esta temporada Se me ha quedado A medias De nuevo Y es cierto Que coge Coge el equipo A mitad de temporada Que tiene que Reestructurar cosas Que el conjunto Mejora Y acaba ganando La copa de la reina Pero habrá que ver Desde principio Desde principio De temporada Tienes extremos rápidas Tienes extremos Encaradoras Puede funcionar Puede funcionar Bien Pero habrá que ver A lo que quiere jugar El conjunto Colchonero A mi Seyla y Jarros Es una delantera Que me gusta mucho Que me encantaría Que triunfase En un equipo Como el Atlético de Madrid Pero también habrá que ver Si el Atlético de Madrid Es ese equipo Capaz De suministrar O de Jugar a lo que Necesita Porque creo que ya Con Oscar Fernández Pasó Que Oscar Fernández Tenía una idea En la cabeza Pero que luego El equipo Te pide jugar De otra manera Y te quedas Al final Te quedas A medias de todo Y acaba siendo La nada Y te quedas Sin Europa Otra vez El Villarreal Por cierto Vamos a ver Lo que sucede Porque está perdiendo A A bastantes A bastantes Futbolistas Bastantes piezas Importantes De esta temporada Que se salvaron De milagro Que se salvaron Con Sheila Guijarro Echándose a la espalda Al equipo Todo se ha dicho Pero están perdiendo Bastantes Bastantes Piezas Y hasta aquí El vídeo de hoy Gracias por estar Acompañando En una nueva transmisión Si estáis viendo Esto más adelante En Youtube Os recuerdo Que dejéis vuestro Like en el vídeo Que si sois nuevos En el canal Os suscribáis Y activéis las notificaciones Y que si queréis Estar acompañando En los directos Me sigáis también En el canal de Twitch Marcos En todas las redes sociales Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!